Bueno, estaréis conmigo en que a nadie le gusta que le pongan un cero. Pero hay una excepción, el cero en contaminación. Esta es la calificación que busca el Pacto Verde Europeo y en la meta para conseguirlo se lee 2050. Para exponer estas cuestiones con mayor claridad, contamos con la presencia de Jesús María Alquésar de la Comisión Europea. Bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a la organización por haberme invitado a este evento y más para hablar de un tema que es uno de mis temas favoritos. Yo trabajo para la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Trabajo sobre todo sobre clima y energía. Entonces, en la Comisión Europea hay una dirección general del clima y una dirección general de la energía. Entonces, os preguntaréis, ¿qué haces? Pues mi papel es precisamente, en todas las discusiones internas, etcétera, intentar hacer que estas políticas energéticas o climáticas tengan en cuenta otros aspectos medioambientales, en concreto la economía circular. O sea, soy el que va a las reuniones y dice, ¡eh! Economía circular. Biodiversidad. ¡Uf! Calidad del aire. Tened cuidado que muere mucha gente. 400.000 personas al año. Soy, digamos, este pesado que está siempre con estos temas. Y luego, además, yo soy de Donosti, entonces que me hayan invitado a venir, pues siempre una ocasión estupenda para venir a visitar a los Aitás y algún amigo o amiga que está por la sala. Me queda... Este discurso es un poco una tarea un poco complicada, porque ya las discusiones han sido tan ricas que tengo aquí lo que había preparado, pero ya se ha dicho todo. O sea, que hay temas que voy a pasar un poco por encima. Iba a hablar, por ejemplo, de la taxonomía. ¿Para qué? Pero, bueno, así que os voy a contar un poco una historia de la economía circular y la neutralidad climática. Entonces, hoy en día, bueno, estamos todos seguros, convencidísimos, de que la economía circular es un componente esencial de las políticas climáticas, de que disminuyendo la extracción de recursos, la transformación, a través del reciclaje, la reutilización, reducimos las emisiones. Pero, aunque os parezca mentira, esto no siempre ha sido así. Entonces, durante muchos años, las comunidades científicas, los policy makers, que decimos en inglés, o sea, las comunidades, digamos, de decisión política, trabajaban o hemos trabajado en vasos estancos. Había pesados como yo, que levantábamos ahí la mano, pero no se hacían ni caso. Por daros unos ejemplos, si miráis los informes del IPCC, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, ya sabéis, el gran consenso científico sobre el cambio climático, si os fijáis, hasta muy recientemente, la parte primera, el summary for policy makers, nunca hablaba de economía circular. Podéis hacer una búsqueda y veréis que la palabra economía circular o eficiencia de los recursos no aparece. Incluso, aquí estoy criticando a la comunidad climática, pero si cogemos el primer plan de acción sobre la economía circular de la Comisión Europea, 2015, el año del Acuerdo de París y el año de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues hay unas vagas menciones al cambio climático, pero nada, no hay ninguna acción concreta sobre ello. O sea, que digamos que esta falta de comunicación también estaba, éramos causantes de ello. Y bueno, esto mismo ocurre, ha ocurrido hasta muy recientemente, cuando hablamos de cambio climático y biodiversidad. Ahora mismo es evidente para todo el mundo, son dos temas interrelacionados que necesitan soluciones coherentes, pero el IPCC y su equivalente de la biodiversidad, el IPBES, se reunieron juntos por primera vez en 2020. El IPCC se fundó en 1988 e IPBES en 2012. Hasta entonces prácticamente no se hablaban. Y claro, eso lleva a las consecuencias que os he dicho, por ejemplo, en los informes del IPCC. Entonces, esta situación ha ido cambiando gracias a diferentes estudios científicos e informes que tengo por aquí, que son lo que se suele decir seminales. El primero es este informe de Material Economics y CITRA, dos instituciones de países nórdicos, Suecia y Finlandia, si no recuerdo mal, que analizaron y modelizaron sectores intensivos en energía como el acero, el cemento, los plásticos, el aluminio, la construcción o los coches. Y aquí tenéis algunas de sus conclusiones. Decía que gracias a la circularidad en estos sectores de muchas emisiones se podía reducir en un 56% estas emisiones. Luego, el Panel Internacional sobre los Recursos, el IRP, o sea International Resource Panel, que viene a ser una especie de equivalente también del IPCC y de IPBES, pero bueno, mucha menor escala sobre la eficiencia de los recursos. También hizo un estudio bastante pionero en 2020, también que modelizó diferentes estrategias circulares y la reducción de emisiones. Esto fue un encargo del G7 y cubría los sectores del transporte y de la construcción. Y aquí veis también algunos resultados. Incluso la propia Comisión Europea, en el 2018, cuando hizo su estrategia a largo plazo de reducción de emisiones, presentaba diferentes escenarios. Algunos llegaban a la neutralidad climática, otros no, 80%. Y hubo una modelización en ese momento bastante básica sobre estrategias de economía circular, son las que tenéis ahí. Entonces, lo interesante es que la última columna, este escenario que se llamaba LIFE, que eran estilos de vida sostenibles y circularidad, alcanzaba la neutralidad climática, que entonces no era todavía un objetivo, y del modo más económico. O sea que, aunque la metodología tenía sus problemas y era igual más o menos discutible, pero ya lanzaba un mensaje muy fuerte. Y luego, bueno, también el JRC, hemos tenido aquí a Alejandro esta mañana, ha hecho un trabajo muy intensivo sobre análisis de ciclo de vida y sobre huella del consumo, que también ha dado muchos resultados en cuanto a impactos de determinadas prácticas circulares, no solo, y esto es lo interesante, para reducir las emisiones, sino también para otros impactos medioambientales. Tenía yo una otra diapositiva, bueno, es una pena, porque la he metido esta mañana y se ve que estamos con la versión vieja, porque un compañero de la sala me ha chivado también unos datos aquí para el País Vasco sobre el impacto de la ecoinnovación, precisamente en esta dirección que os decía del... Pero no tengo la diapositiva, bueno, lo siento mucho. Entonces, ¿por qué fueron muy importantes estos estudios? Bueno, la ciencia climática y las políticas climáticas se basan mucho en estas modelizaciones. Osquillo se ha hablado de estudios que eran realmente modelizaciones, ya había otros estudios que decían la economía circular es muy importante, etc., pero sin estos datos. Entonces, lo importante aquí es que poco a poco se va integrando en estas modelizaciones la economía circular. Hasta entonces, sobre todo, el factor principal era la energía, y por una simple razón, porque la energía representa alrededor del 75% de las emisiones. Entonces, siempre se han centrado ahí las modelizaciones. Hay otros aspectos positivos que muestran esta integración progresiva de la economía circular en los modelos y políticas climáticas. Uno es los planes nacionales de energía y clima. Ya sabéis que todos los Estados miembros tuvieron que presentar estos planes que luego comentaba la Comisión Europea y al final eran aprobados. Entonces, se basaban precisamente en una base legal el reglamento sobre gobernanza anterior al Pacto Verde Europeo y no mencionaba para nada la economía circular ni la biodiversidad ni estas cosas. La contaminación atmosférica un poquito. Pero, sorprendentemente, o igual no tan sorprendentemente, muchos países o casi todos integraron en diferente medida la economía circular dentro de sus planes. En algunos casos, como Holanda y Portugal, incluso modelizándolo. O sea, que fijaos, no se les pedía, pero lo hicieron. Y, de todos modos, si miráis el plan de cambio climático para 2030 de la Comisión Europea para alcanzar el objetivo de al menos 55% de reducción de emisiones, ahí la economía circular se menciona, pero tampoco está modelizada. Pero la buena noticia es que la Comisión Europea, a través de diferentes contratos, está ya trabajando para el plan para 2040. Siempre vamos bastante adelantados para, quiero decir, estos planes. Ahí sí va a estar modelizado. Entonces, fijaos que esta integración de diferentes problemas y políticas medioambientales, en realidad, es el corazón del Pacto Verde Europeo. Aquí os estoy hablando de cosas que eran anteriores. El Pacto Verde Europeo pretende responder a nuestros tres, después de vuestro interlocutor serán tres o cuatro grandes crisis climáticas que están interrelacionadas. No es solamente, aunque casi siempre estamos hablando de cambio climático, tenemos varias crisis que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y se suele decir que todas ellas son debidas al uso excesivo de los recursos. Entonces, el Pacto Verde Europeo quiere responder de una manera sistémica y coherente a todas estas grandes crisis. ¿Por qué digo coherente? Porque sistémica y coherente, primero, porque todas las políticas, y aquí hablamos no solamente de políticas climáticas, energéticas, medioambientales, hablamos de tasas, de políticas fiscales, hablamos de políticas que pueden ser de empresas, campos que muchas veces han estado muy alejados de estas preocupaciones, tienen que cumplir o tienen que contribuir a los objetivos del Pacto Verde. Y hay un elemento fundamental que es este do not harm, do not, perdón, se me ha olvidado la T, que es el juramento de no causar daño. Y esto es un pilar fundamental del Pacto Verde Europeo. Se ha explicado un poco con la taxonomía ahora. ¿Qué quiere decir? Que cualquier política, cualquier acción de la comisión o cualquier sistema de financiación, es muy importante esto, no puede estar encaminado a, por ejemplo, desarrollar renovables para combatir el cambio climático, pero no puede causar daño a la biodiversidad o a la contaminación del aire. Esto también parece hoy en día evidente, pero la Comisión Europea a lo largo de su vida ha creado muchos monstruos, incluso en este campo, y es muy difícil, una vez que se ha creado una cierta legislación en un cierto campo, se han creado grandes inversiones, es muy difícil decir a todas estas empresas, personas que trabajan allí, inversores, decirles, es que nos equivocamos, lo siento mucho, pero ahora tenemos que cambiar toda esta política. No, esto no se puede hacer así. Entonces, es muy difícil, esa inercia es muy difícil detenerla. Entonces, esta visión del Pacto Verde Europeo tiene implicaciones en diferentes políticas. Sí, entonces, una es el nuevo o el segundo plan de acción sobre la economía circular. Aquí ya se habla de la economía circular como un prerequisito fundamental para nuestros objetivos climáticos. Y el plan de acción de la economía circular tiene un elemento fundamental, un pilar fundamental, que es el de empoderar al consumidor. Entonces, muchas de las políticas de las que hemos estado hablando ahora, la de los green claims, es decir, las declaraciones verdes, la propia taxonomía, en realidad, el objetivo es dar transparencia, evitar el greenwashing. Otros ejemplos son la reciente revisión de la Directiva de Emisiones Industriales, de la que ha hablado esta mañana Alejandro y otro compañero mío, pero yo os voy a comentar un aspecto que no han dicho ellos, para que veáis un poco cómo se intentan integrar diferentes aspectos. Esta directiva ha incluido por primera vez granjas dentro o ha extendido las granjas que están dentro de la directiva. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la ganadería es uno de los principales emisores de metano. El metano produce cambio climático, un climate forcer, pero al mismo tiempo es un precursor del ozono y, por tanto, un contaminante atmosférico. Entonces, sabemos que la principal fuente de emisiones de metano en Europa es precisamente la ganadería. Entonces, si podemos reducir las emisiones de la ganadería, combatimos, como veis, diferentes problemas. También la reciente revisión de la directiva de aguas residuales pretende que el tratamiento de las aguas residuales sean neutras energéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero que habrá que usar renovables, pero también que podemos extraer energía de las propias aguas residuales. ¿Veis? Una lógica, una vez más, circular. Y luego, si hablamos de políticas energéticas, como por ejemplo la directiva de energía renovable, incluye explícitamente que para que una energía sea renovable tiene que respetar criterios de circularidad. Esto ya es una comunicación, no es una legislación. La oleada de la renovación hablaba de que tenemos que hacer los edificios eficientes energéticamente, pero también en materia de materiales. Tenemos la taxonomía de la que hemos hablado, los green claims, las declaraciones verdes de las que ya hemos hablado. Y, bueno, también hemos hablado de las diferentes políticas de codiseño, del pasaporte digital, de los ecolabels, etc. Me iba a explayar un poco más sobre eso, pero, bueno, yo creo que ya lo sabéis todo perfectamente. Entonces, para concluir, quería daros unos mensajes. Está claro que el marco legal, político y legislativo va a evolucionar en esta dirección. O sea, es fundamental que no solamente nos adaptemos, sino que incluso nos anticipemos, quiero decir, las empresas. No podemos esperar a que cambie la legislación para cambiar nuestro proceso de producción, etc. Este aspecto que os decía de empoderar al consumidor es fundamental, porque la idea es crear un círculo virtuoso. El consumidor está mejor informado, va a obligar a las empresas a también hacer prácticas mejores y de un modo más transparente. Y luego, otro aspecto del que también se ha hablado es que, bueno, pues la actual crisis energética nos ha mostrado nuestras limitaciones en cuanto a dependencia, pero, bueno, también somos dependientes de los materiales que importamos. Muchos de China, incluso de Rusia, y en China, por ejemplo, para las placas solares, con muchos problemas a nivel de derechos humanos, sobre todo en violaciones a la población uygur. O sea, que hablamos también de un aspecto de derechos básicos, de ética. Entonces, es verdad que ahora hay tentaciones de volver a abrir minas en Europa. Yo creo que es una idea bastante mala, porque, bueno, Europa es un continente pequeño, antiguo. Aquí se han estado extrayendo minerales en Europa desde tiempos los romanos. Tampoco creo que nos quede mucho, salvo en algunos lugares en el norte de Europa, quiero decir, que había permafrost y tal. Entonces, en este caso, lo que mi mensaje es que la economía circular es fundamental. Nosotros somos buenos en eficiencia de recursos, no en extraer materiales. No tenemos tantos. Entonces, hay otros aspectos que también se han tocado de esos layos que yo creo que son fundamentales, que es, primero, investigación e innovación. No todos los materiales que usamos se pueden reciclar. Se han dado ejemplos de las eólicas, por ejemplo, usan materiales compuestos que no se pueden reciclar fácilmente. Entonces, necesitamos aumentar este ratio de reciclaje y para eso tenemos que desarrollar nuevas metodologías y técnicas. Y luego, lo que todo este marco está creando es más complejidad. Era relativamente fácil hablar solamente, voy a reducir mi consumo de energía y, por tanto, mis emisiones. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuáles son los impactos sobre la biodiversidad, sobre la contaminación, sobre el agua. ¿Tenemos agua suficiente para hacer hidrógeno verde, por ejemplo? ¿Os veis? ¿Os dais cuenta que hay, cuando también hablamos de análisis de ciclo de vida, estas son tecnologías muy complejas que no estoy seguro que se enseñan a un ingeniero en la universidad? Corregidme si me equivoco. Así que, otro aspecto fundamental es que tenemos que ir introduciendo todos estos conceptos en nuestros sistemas de formación y de educación. Así que, bueno, espero haber podido aportar, aunque sea un análisis histórico, a las presentaciones y discusiones que ha habido hasta ahora. Muchas gracias. Es que ricasco, Jesús María Alquezar. Gracias. 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 Gracias.